Hits a toda radio. Celoso, concejal de Unión por la Patria, bueno, también vocera del Intendente Golía, para hablar un poco de la actualidad. Venimos cubriendo todas las conferencias de prensa, bueno, esa actualidad es seguramente la que se viene, y esa actualidad también nos lleva a caecesión en la jornada de hoy de mayores contribuyentes. Usted dirá por qué, nuevamente, si hubo hace 15 días, bueno, para de alguna manera salvar lo que la oposición, juntos particularmente, objeta sobre lo que fue la aprobación de este préstamo al Banco Provincia de mayores contribuyentes, este empréstito para la compra de terrenos, para la compra de quintas, en realidad, para luego que haya terrenos para los vecinos de Chacabuco. Queremos saber qué mirada tiene la concejal, más allá de todos los que han pasado por nuestro medio y han hablado sobre el tema. Karina, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día para todos, Gustavo. Sí, la verdad, como así bien lo describías, hoy se va a realizar a las 14 horas en el Palacio Municipal una nueva sesión, por la cual, para de alguna manera subsanar ese error administrativo de que en la sesión anterior no se había designado un concejal y un mayor contribuyente para la firma del acta dos sesión. Como bien lo describías, podría haberse subsanado sin la necesidad de una nueva sesión, con la voluntad de las partes, de todas las partes, si así lo hubiera querido. Porque muchas veces sucede que a veces puede pasar un error administrativo no de mala fe, sino por lo automático que a veces sucede en las sesiones que la firma puede pasar. Puede pasar en todo error que no tenga mala fe. A raíz de esto, se tomó el camino de una nueva sesión para dejar todo aclarado y que todas las partes estén conformes. La idea es que el fin del empréstito que se va a tomar a través del Banco Provincia sea un bien común para todos los vecinos y que toda la parte de la transparencia legislativa esté asegurada. De alguna manera, este es el fin de esta sesión. ¿Es el único tema? ¿Pero bien lo describías vos? Hoy es el único tema para dejar correcto y aclarado todos los pasos administrativos en la toma del empréstito. Ayer nos decía el concejal Peralta, que es el presidente del bloque, el cual integrás, que juntos lo único que hizo con este tema es poner palos en la rueda. Dice que fue, de algún modo, siempre queriendo no terminar aprobando hasta que encontró esta situación que se dio y que se podía haber dado con una firma de acta o buscar algo más sencillo que volver a ser lo que será esta sesión de hoy. ¿Vos pensás lo mismo? Yo creo que siempre pongo el fin por encima de todo lo que es político, las diferencias ideológicas. Si el vecino está acompañando, hay una necesidad de déficit habitacional y uno tiene que poner eso por encima de todo. Creo que un poco, al principio yo veía con buena fe todas las reuniones que habíamos tenido desde el ABC, desde las reuniones que se tuvo él en la presidencia del consejo con todas las partes en donde fue el intendente, fue secretario de todas las partes, la parte legal, la parte legal del municipio, el representante legal, que es el doctor Matías Sosone. Y la verdad que se fueron, como bien lo describía, se fueron salvando todo lo que venían pidiendo, todo lo que venían y veíamos con una esperanza de acompañamiento. Luego esa esperanza cayó cuando en la sesión lo bien describían, porque la comisión, en definitiva, la comisión fue creada, la transparencia va a estar asegurada, todas las partes van a ser parte, digamos, protagonista en todos los pasos. Y ese era el primer paso que era solamente la aprobación del empréstito que estaba ligado, el auto del empréstito está ligado como condición sine qua non la compra de terreno, o sea que no se van a, no va a haber ningún otro fin que no sea este. Y un poco marca el camino y el voto, marca un poco el no acompañamiento y el no acompañamiento a la política habitacional que se está teniendo a través del Ejecutivo. Yo creo que hay un poco enmascarado dentro de todas estas trabas la idea de no acompañar, pero bueno, esperemos que no, esperemos que esta situación cambie y que empiece el vecino y para facilitar un poco el camino a este difícil, que es un poco más, no es la solución completa, simplemente es un paso, un paso importante y enorme para el vecino y una esperanza enorme de su propia vivienda, que no es poco siendo la situación que se vive hoy. Hoy es una realidad, el problema habitacional que ya viene desde hace tiempo y que se va presentando a medida que la brecha se va abriendo como cada vez más, más difícil comprar un espacio propio para la construcción en un terreno. Y otra medida que toma el Ejecutivo a través del plan de ejecución, de construcción, es un pasito más también a la construcción de una vivienda, aquel que tiene el terreno y que tiene la mano de obra o que sabe construir o que estamos largando el plan de construcción en la cual se van a proveer materiales para que el vecino tenga facilitado a través de un crédito que el propio va a pagar, dar un poco el Estado garante en una situación que a veces es muy difícil. Se hace cuesta arriba cuando el vecino lo tiene que hacer sin ningún Estado que garantice o que acompañe esta situación. Si uno va solo al banco, es muy difícil que se obtengan este tipo de créditos. En cambio, así y de esta manera, yo creo que el camino se hace un poco más fácil. No se habla de, al contrario, no hay que subestimar al vecino, simplemente el vecino quiere pagar su propio espacio, su propio espacio para construir el terreno, simplemente no tiene los medios o a veces hace falta esto para que pueda suceder. Yo creo que todas las medidas tenemos que tener la humildad suficiente como para acompañar todo lo que sea que el vecino esté necesitando. Lo hicimos cuando fuimos oposición, que no pusimos, acompañamos la toma por ejemplo del crédito que se sacó para la compra de maquinaria sin ninguna objeción y que estamos pagando ahora porque hubo un año de gracia y lo estamos pagando en nuestra gestión y no pusimos objeciones y nosotros estuvimos de ese lado. Así que porque nada, todo es cíclico y las posiciones cambian, lo importante es que no se pierda el objetivo de acompañar al vecino en cada situación que lo necesite. ¿La sesión entonces es hoy en el patio de los intendentes? ¿A qué hora es? ¿Hoy al mediodía? La sesión es hoy a las 14 horas en el patio de los intendentes. Y déjame invitar Gustavo a aprovechar siempre tu gran audiencia y la llegada a los vecinos para invitar para este sábado se va a estar realizando el aniversario de nuestro querido Chacabuco el 159 aniversario este sábado a las 10 de la mañana se da inicio a la feria de sabores a todo lo que va a ser el acto de aniversario en la cual van a haber ferias de producir escuelas de actividades culturales con todo lo que las escuelas hacen a partir del sábado hasta el lunes para que el vecino acompañe y esté participando ya sea si quiere llevar si es emprendedor o está a tiempo para anotarse y participar y vender y mostrar sus productos y fomentar la venta que tanto hace falta para nuestro Chacabuco y acompañar también un poco el aniversario de nuestra ciudad viene el intendente con mucha actividad todas las semanas terminó una semana que movía arrancó otra también si hay mucha mucha actividad porque a veces nos es difícil un poco relatar lo que se vive porque los hechos superan a cualquier a la parte de contar y de invitar a veces se nos sobreponen las acciones las actividades pero bueno bienvenido sea y muchas veces se pueden capitalizar de alguna manera para que el vecino esté enterado de todas porque es tanto la agenda y tanta la acción que se está haciendo que es difícil contarla y transmitirla y para que el vecino la pueda tomar así que aprovechamos cada espacio de comunicación para hacer llegar cada invitación para las propuestas para hacer llegar todo lo que se está haciendo para que el vecino la pueda disfrutar no hay otro fin que eso disfrutar y además favorecer el impulso económico y la creación de redes que implica además de todo lo que implica todas estas cosas que se hacen que no es más para fomentar tanto la cultura tanto lo que cada uno hace cada espacio hace que es un montón y que van hacia nuestra identidad cultural y el sentido de pertenencia de lo que es nuestra comunidad pero de base está fomentar el impulso económico tan necesario la creación de redes la promoción de todo esto que al vecino por ahí solo se hace cuesta arriba y con con la ayuda de todos es un poco más fácil seguro ¿qué situación digamos no sé si situación sería el término vienen teniendo más allá de lo que sucedió con el empréstito con la oposición ¿cómo es el día a día dentro del consejo deliberante? no mayormente se trabaja en comisiones de una manera mancomunada hay voluntad por eso te decía al principio cuando te relataba a veces es muy difícil describir porque a veces nosotros notamos que hay un trabajo de un gran trabajo en comunión en comisión muestran gran voluntad de trabajo pero a veces no se ve reflejada en las sesiones cuando no hay un acompañamiento en este tipo por ejemplo puntual en este tipo de cosas por eso que muchas veces es difícil dar un juicio de valor porque en el día a día hay mucha predisposición a través del ejecutivo de trabajo mancomunado incluso presencial a través se ha llegado en distintas situaciones en distintos momentos la última fue a través de la entrega de tarjetas fortalecer que también es una manera de impulsar nuestro mercado interno a través del impulso económico que se le da a nuestros comerciantes que se están adhiriendo las tarjetas fortalecer el intendente también estuvo ahí y siempre hay voluntad de trabajo en conjunto y de diálogo de ambas de todas las partes pero muchas veces después no queda del todo plasmada en las sesiones cuando en este caso por ejemplo puntual falta la compañía mantenimiento para la para la compra o para en este caso la compra para el empréstito para la compra de terreno que es una política habitacional en un pasito dentro de lo que es la política habitacional por eso Gustavo que muchas veces es difícil describir lo que se vive porque hay mucho trabajo detrás y también esfuerzo de que suceda de esa manera ¿no? bueno la idea era charlar un poquito de este tema que se va bueno a tener va a terminar por lo menos va a finiquitar en la jornada de hoy y encaminar este empréstito para la compra de terrenos para la compra de quintas más que nada y después la división para esos terrenos que mencionabas bueno y que nos cuente un poco la actualidad de la que a diario igual vamos llevando a manera que también nosotros podemos a veces la rapidez de la información va cambiando día a día el análisis de la misma lo que es actualidad ahora dentro de un rato ya termina no siéndolo pero bueno por lo menos llevamos a nuestra audiencia toda la actividad que se viene desarrollando en nuestra ciudad así que agradecerte que lo hayas relatado de algún modo no sé si te quedó algo para contar si simplemente bueno invitar al vecino que nos siga acompañando que se siga acercando que de todas las maneras posibles para ir marcando un poco la agenda de las necesidades y por supuesto invitar para este fin de semana sábado domingo y lunes para el aniversario de nuestra ciudad que va a estar transitando la feria de sabores de la feria producir la escuela de actividades culturales que el trabajo la producción la educación además va a haber el sábado también un show para niños y todos los días bandas juveniles el sábado a las 15 horas va a haber bandas juveniles también el show de estilo libre que tienen los adolescentes y también van a haber las danzas todas nuestras danzas todas nuestras escuelas de danza el 5 cerrando a las 15 horas el show así que bueno para que el vecino acompañe acompañen nuestros emprendedores para que puedan tener mayores ventas que también eso se va a ver reflejado en el mercado interno porque nuestros emprendedores también compran dentro de nuestra ciudad así que bienvenido y celebramos este tipo de acciones para que Tacabuco pueda crecer todos los días un poquito más muy bien muchas gracias por atendernos el teléfono que tengas buen día gracias a vos Gustavo un abrazo enorme gracias Karina hasta luego chau chau un abrazo un abrazo la venta indiscriminada y sin control de medicamentos